Queremos agradecerle, pues gracias por aceptar nuestra invitación, por el cariño que le tiene a este programa, y pues antes que nada quiero darle la bienvenida por estar aquí con nosotros. Gracias, gracias. Bueno, doña Rosa, obviamente es un mes súper nostálgico para usted, diciembre, estamos a tan solo días de celebrar un año luctuoso más de nuestra querida diva de la banda. ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo están? ¿Cómo están esas emociones, doña Rosa? Pues andamos bien, gracias a Dios. O sea, ya son once años y yo creo que pues nunca nos estamos listos, ¿verdad?, para esto, pero pues el Señor me ha dado, mi Dios me ha dado una gran fortaleza para aguantar y para estar sin ella, ¿verdad? Pero pues algún día nos veremos, yo sé, esa es mi esperanza. ¿Y cómo la van a recordar? ¿Cómo la va a recordar usted este próximo 9 de diciembre? Bueno, pues vienen las fans y van a traer comida, nosotros vamos a hacer un pozole y va a haber mariachi, creo que don Rivera se va a mochar, va a haber mariachi también y aventamos los globos como todos los años y aquí vamos a estar, ya no celebrando su muerte, sino la graduación al cielo. Eso es lo que pensamos nosotros, que ya se graduó allá con nuestro Señor y allá está ella muy a gusto. Claro, doña Rosa, si usted me pudiera describir estos 10 años, casi 11 años sin su hija, ¿cómo los describiría? ¿Cómo han sido para usted? Han sido tristes, claro que ya no vuelve a ser la misma, no hay este... en primer lugar no está ella, ¿verdad? No está, entonces ya no está la familia completa, pero a veces quisiera que ella estuviera un ratito nada más, que viniera un ratito. Pero bueno, por algo Dios no nos los permite, ¿verdad? Pero de todos modos se extraña, se sueña, se piensa en ella y claro que la quiero, aunque lo duden, es mi hija, la tengo que querer. Claro. Ya. Doña Rosa, ¿qué tal? Bienvenida aquí al Precio de la Fama. Muchísimas gracias por estarnos acompañando aquí. Le envío un cordial saludo. Y pues, bueno, doña Rosa, pues, ¿cómo recuerda en estas fechas especialmente a Jenny? ¿Y qué es lo que más se extraña ahorita de ella? Especialmente, pues, con ciertas situaciones que han estado pasando, ¿no? ¿Qué es lo que más se extraña de ella? Fíjate, le extraño a ella, porque una vez se fue en un crucero, era para los días de Navidad, y agarró y se devolvió donde andaba, no sé si iban a las Bahamas, a dónde iban, y se devolvió y se vino en avión y me cayó a las 10 de la noche, sin regalos ni nada, porque no tenía pensado ella estar aquí, pero hasta la tarjeta me traía de Feliz Navidad que me iba a mandar, pero me dijo, no, me dijo, ya llegué. Pensándolo bien, mamá, yo no podía estar sin ustedes. Y se vino esa misma noche, llegó a las 10 de la noche, el 24, y ya todos nos sentimos felices, a gusto, ¿verdad? Porque me ha llegado ella con los niños. Doña Rosa, yo la recuerdo a usted muy presente cuando yo estuve presente en el juicio de Trino Marín y recuerdo sus lágrimas y esa familia tan unida que se abrazaron todos cuando se dio el veredicto. ¿Qué ha pasado después de esos momentos que ustedes eran tan unidos, los que se querían todos? ¿Qué pasó, Doña Rosa? ¿Qué pasó con esa unión que siempre Jenny mantenía entre todos ustedes? Pues se empezó a romper, se rompió y se sigue rompiendo. Pero yo creo que la familia Rivera, como es de aquí, pues todo se sabe, ¿verdad? Como está en el ojo del huracán, todo se sabe, pero hay muchas familias rotas en estos días que por cualquier cosa se va la mamá, se va el papá, se van los hijos, y por un pedazo de tierra se pierde la familia, por un pedazo de, por un billete, por una esclava, por muchas cosas se pierde la familia. ¿Usted cree que todo empezó a raíz de su divorcio, de su separación con don Pedro? No, no, no porque yo me divorcié en abril del 2005. No, 2012, el 5 de abril de 2012 me divorcié, y este, y lo hice, ¿sabes por qué? Porque quería ver a mi hija feliz, porque ella me dijo, mamá, ya divorciése, quiero verla feliz, no la quiero ver triste. Dijo, deje que mi papá haga lo que le dé la gana. Si no le da dinero, me dijo, yo le voy a dar, y yo la voy a mantener. Y así estuvo por unos meses hasta que ella partió con el señor, hasta que ella falleció, ¿verdad? Entonces, ella me mandaba mis 3 mil dólares, mis 5 mil, mamá no necesita, no, mi hija ahorita no necesito, y así me mandaba con chiquis o con loaiza, me mandaba dinero. Entonces, pues, me estuvo manteniendo. Entonces, en ese tiempo agarré yo ya mi seguro social, mi retiro, y ya, pues, gracias a Dios, he vivido de eso. Doña Rosa, si usted nos pudiera compartir, porque quisiera retomar este tema que usted habló, y a mí me duele mucho, de verdad, se lo digo de todo corazón, y no estoy aquí lambiendo las botas, ni lambón, ni nada, pero usted y Jenny se amaban demasiado. A mí Jenny me lo manifestó muchísimas veces, el gran amor que se tenían ustedes, le compuso canciones, eran cómplices. ¿Por qué se pone en tela de juicio el amor que usted le tiene a ella, si usted siempre fue una excelente madre con ella? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Tú sabes, después la gente habla lo que no sabe, la ignorancia de las personas, pero si había amor entre una madre y una hija, esa era con Jenny, ella sabía de mis dudas, sabía de mis penas, sabía que su padre andaba con otra mujer, y eso le dolía hasta el alma a Jenny, porque ella era una hija de papá, ella quería mucho a su papá, entonces le dolía hasta el alma ver, y entonces cuando se dio cuenta del engaño ese, pues ella sufrió mucho. Si no, fíjate en el video de Resulta, ella hasta llora y llora, porque esa canción la cantaba con todo su corazón. Claro. Ya. Porque sabía el dolor, ¿verdad? Doña Rosa, ¿y cómo está actualmente su relación con Gustavo? La gente hoy en día especula demasiado, entonces de pronto no la vemos como tan cercana, como quizás la podemos ver con un Juan, con un Pedro Rivera Jr. ¿Está todo bien con él si se frecuentan? Claro que sí, si nos frecuentamos nada más que, por ejemplo, mira, si se enojó con Lupillo, ni viene Lupillo, ni viene Gustavo, entonces ¿a quién la lleva la culpa aquí? ¿Quién es la que paga los platos rotos? Esta señora. Entonces, pues, pero sí, nos hablamos, o ¿cómo estás hijo? Me voy para Hermosillo, ya vine o no voy, o así, y yo les digo a mis hijos todo, ¿dónde voy y qué hago? Así que, a Lupillo también. Muy bien, usted se imaginaba, porque me imagino que es un dolor muy profundo, el que usted pasa, y pues, sabemos que usted, gracias a Dios, yo lo supe, y respetamos su silencio, y después usted lo manifestó, salió de un cáncer, una mujer fuerte, una mujer guerrera, pero, ¿la quiebra, todo esto que está pasando con su familia, le da tristeza? Quisiera que las cosas fueran diferentes. Claro, claro que sí, sí, me entristece, pero, yo pienso que, la gente nomás habla y dice, ah, pues, une a tus hijos, une los tuyos, a ver si tú puedes, es lo que yo les digo, únelos tú, es que lo que pasa, que en todas las familias, hay rompimiento de familia, y si puede, si duele, pero nos aguantamos, ¿qué voy a hacer? Si, si, hay tanto orgullo, y si todos mis hijos no son iguales, y si todos mis nietos no son iguales, ni tienen el mismo carácter, pues se tiene que, tiene uno que sufrir, ¿ya? Algún día, comprenderán, algún día, quizás, este, se enfaden, o algún día, se mueren, y pues, va a pasar lo mismo, se murieron, yo creo, si no se ponen las pilas, ¿ya?